Canaltro.com ¿Queron ser enfáticos en cuáles son esas necesidades que los han motivado a protestar en nombre de todos los campesinos del Catatumbo? Los motivos son en el marco de la cumbre agraria, campesina, étnica y popular del año 2014, en donde todos los sectores de los movimientos sociales agrarios se firmó un decreto, el decreto 870 con el gobierno nacional, pero después de dos años no se ha empezado a tocar el primero de esos puntos, como son el tema de tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial. Asimismo, el segundo tema que es el que tiene que ver con la economía propia versus la economía para el despojo. Tercer punto que es de minería, energía y ruralidad, todos los problemas que tenemos hoy con todos los proyectos mineroenergéticos para la región. Esta protesta han indicado quienes están al frente de la manifestación, se produce por unos incumplimientos del gobierno nacional en los acuerdos a los que habían llegado en el año 2014. Esperan que en esta nueva oportunidad, en esta nueva movilización, se den soluciones definitivas para la zona del Catatumbo. La discusión de esos ocho puntos de la cumbre son claves en el momento en el que el campesinado, todo que se recoge en la cumbre agraria, campesina, étnica y popular, se plantea una propuesta de país. Una propuesta de país que debe cambiar el modelo. Y el cambiar el modelo es lo que el gobierno básicamente no nos quiere dar garantías para sentarnos a discutir. Seguiremos atentos al desarrollo de esta información desde la Ruta del Sol con la Cámara de Jesús Zúñiga. Raúl Rolando Castro para Oriente Noticias. Raúl, gracias. En el sector de la Lizama, en la vía que de Bucaramanga conduce a Barranca Bermeja, los transportadores de hidrocarburos dicen que se unieron al paro agrario. El informe con el periodista Wilson Lozano. Transcurre el segundo día de paro agrario de la Gran Minga que se lleva a cabo en todo el país, en diferentes puntos, más o menos 150 puntos, en donde se concentran comunidades campesinas. Y aquí en Barranca Bermeja, en la Lizama, las personas que ustedes ven al fondo, después de ellos que llevan la comida allá, son transportadores de hidrocarburos, conductores, que se han unido a este paro. ¿Cuál es la razón que tienen ellos para unirse a la protesta de los campesinos y mineros de Colombia? Vamos a escucharlos en la voz de uno de sus voceros. En el segundo día del paro nacional agrario, en la Lizama, en Barranca Bermeja, Santander, los transportadores de hidrocarburos se unieron a esta jornada de protesta. Estamos de la mano porque hicimos la unión, compactamos la unión con ellos, hasta que no nos aprueben los puntos, los de ellos y los de nosotros, no nos vamos a mover. Ellos dicen tener motivos suficientes. Necesitamos que nuestros salarios sean los justos, la legalización de nuestros contratos, como lo manda la ley, y la certificación de profesionalizar a los compañeros transportadores, que vivimos cada día las necesidades más precarias que nos está agobiando este gobierno, por haber dejado entrar las multinacionales a nuestro país. En la vía, paran a sus compañeros de trabajo y les informan sobre lo que le están exigiendo al gobierno y de paso les piden una colaboración económica. Algunos acceden. Ayer colaboré ellos, colaboré, lo que pasa es que, de todas maneras, uno es empleado y toca colaborar. Para los campesinos y mineros que están en paro desde hace dos días, el hecho de que se sumaran los transportadores de hidrocarburos es importante. Precisamente nos hemos encontrado en el camino y sus necesidades no son ajenas a la situación que estamos viviendo nosotros los campesinos. Entonces, precisamente llegamos con ellos y, como puedes ver, también estamos parándonos duro. En la zona se mantienen las autoridades, policía y ejército nacional, que han dicho que no permitirán por nada la obstaculización de vías, ni aquí ni en ninguna parte del país. En la Lizama, Barranca Bermeja, Wilson Lozano y Edilberto Cabrera.